Mayor. Abreviación MAJ. Descripción. Este rango se lo otorga a esos capitanes quienes son elegidos para ser promovidos después de 5 semanas de entrenamiento y experiencias en GRM. Requerimiento. Completar todos los deberes del rango capitán al presentar trabajos excepcionales y organización implacable, incluyendo gran liderazgo a escuadrones. Deberes asistir al general en organizar a los escuadrones y tomar su lugar cuando él no está disponible. Los mayores también deben liderar a escuadrones en reuniones y representar a los generales en divisiones y sus reuniones si es necesario. Los mayores deben estar activos siempre en la página web y deben tener un ojo abierto a todos sus escuadrones y apuntar y detallar al capitán sobre cómo es el progreso de su equipo y qué debería mejorar. El mayor también tiene el deber de apoyar al general en resolver los grandes problemas que tienen sobre sus escuadrones y está encargado de organizar los juegos nocturnos con los capitanes a través de la semana. En este punto, los mayores se encargan de buscar a los nuevos líderes al supervisar los escuadrones para detectar un potencián líder, también enforzando el código de conducta. Responde a general o cofundador.